Hola, ¿qué tal amigas y amigos seguidores del canal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya en un video más de Convocatorias en México y Convocatorias México ya tiene su página web, estamos en convocatoriasmexico.com para brindarles la siguiente información sobre la convocatoria con perspectiva de género. Te has de preguntar, ¿de qué trata esta convocatoria? Bueno, en este video te voy a brindar todo lo que debes de saber. Quizás algunos de ustedes ya tienen el conocimiento de esta convocatoria pero tienen algunas dudas y en este video van a aclarar todo lo que ustedes aún puedan tener en algunas dudas. Aquí pueden encontrar mucha información muy interesante, miren esto que estamos viendo aquí del lado derecho. Convocatorias de créditos de FOBIS, convocatorias de IMSS, convocatoria de Guardia Nacional, convocatoria de Fiscalía, convocatoria para la Marina. Tenemos mucha información que puede ser de mucha utilidad para ustedes, pero en este video nos vamos directamente a lo de la convocatoria con perspectiva de género. ¿Qué es? Es un llamado o una oferta publicada para que las mujeres concursen en grupos de estudios y vacantes de empleo sin discriminación alguna, resaltando la diferencia entre los sexos como uno de los motivos esenciales de la pobreza, porque en sus diferentes maneras impide el camino de millones de mujeres a la educación de la Constitución y los servicios de sanidad. Su principal personaje es la mujer y todo aquel que ha sido perjudicado por la discriminación para que compitan de manera igualitaria con conyoturas educativas y teniendo entrada a vacantes, empleos bien remunerados en las que se aprecien sus capacidades y deje de ser marginada por integrar género femenil. ¿Qué es la discriminación laboral por género? La discriminación profesional o laboral es un trato de desventaja que se les da a personas por motivos que no tienen que ver con su capacidad dentro de su derecho al trabajo de su sueldo y de su capacidad. ¿Cuál es la finalidad de la convocatoria con perspectiva de género? Esta convocatoria tiene como finalidad transformar las normas sociales discriminatorias de la sociedad y los patrones de género perjudiciales en distribuciones sociales y de relaciones de dominios para igualitarias previsiones en cuanto a salud mental, cultural y social de los involucrados. La convocatoria va dirigida a todas las personas sin importar su género, su raza o color, principalmente al sexo femenino, que han sido discriminadas para que compitan de manera igualitaria en concursos para capacitarse o para obtener un trabajo. ¿Quién ofrece la convocatoria? Estas convocatorias las ofrecen diversos organismos e instituciones mexicanas, como por ejemplo el Gobierno Nacional Mexicano de Estados y Municipios, la UNU, la SEDENA, Secretaría de Defensa Nacional y la Suprema Corte Judicial de la Nación y la Secretaría de Salud, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de convocatoria con perspectiva de género ofrecidos? Existen dos tipos de convocatoria con perspectiva de género que son convocatorias académicas, que son el recurso utilizado por las facultades e instituciones educativas de educación superior para llamar a los inclinados a encursar determinadas carreras y participar en su proceso de admisión. En la segunda tenemos las convocatorias laborales, que se refiere a una propuesta de trabajo para quienes se muestren interesados y que satisfagan las condiciones y requisitos de la oferta laboral y se basa, por tanto, en el criterio de previsión de garantías laborales. ¿Qué ofrece la convocatoria? En la primera tenemos la oferta académica para bachillerato concluido o pasante, que es en la área de ciencias sociales y administrativas, carrera generalizada en administración, educación, relaciones de las industrias, computación, informática, derecho y psicología. En la área de lo que viene siendo educación y humanidades, que es carrera generalizada en informática y computación, área de educación superior en ingeniería y tecnología, carreras generalizadas de informática y computación. Ofertas para convocatorias de trabajo, área de derecho y ciencias jurídicas, legislación nacional y derecho, área de experiencia en pedagogía, métodos y teoría educativa, planificación y organización de la educación, que es en la área de experiencia en ciencias políticas, área general de administración oficial, entre otras. ¿Cuáles son los tipos más comunes de discriminación que ataca la convocatoria con perspectiva de género? En la primera está la persecución sexual. Son casos en los que se presenta un ambiente de rivalidades y ofensas por amedrentamiento o persecución por parte de los compañeros de trabajo o del empleador. En el segundo está el apartamento por casta o color. Existe prohibición de la ley que se rechace a alguien con su linaje o por su tinte o semblante. En lo siguiente, exclusión por género. Se prohíbe que se les niegue oportunidades en el lugar de trabajo de cualquier empleado solicitante debido a su sexo. En lo siguiente tenemos lo que viene siendo la marginación por gavidez. La ley niega que se le excluye a las damas por embarazo o condiciones relacionadas con él. En lo otro tenemos relegación por edad. La ley cuida que las personas con edades superiores de 40 años no sean marginadas por su duración. Y por último está la exclusión por discapacidad. Se prohíbe excluir a las personas con discapacidades en las condiciones solicitud de trabajo, entrenamiento, contratos, despidos, ancesos y compensación. Ahora, ¿qué papel ofrece para las convocatorias con perspectiva de género? La Organización Internacional de Trabajo ofrece apoyo especialista a sus mancomune por medio de la gestión de la información y las actividades de impulso, la elaboración de recursos desde el desarrollo de la competencia, el asesoramiento en componentes políticos y la cooperación sistemática en proyectos dirigidos a la creación natural de empleo, en particular orientados a personas necesitadas de la economía no formal y agrario y a lugares que viven en situación de crisis a través del acuerdo sobre la diferenciación, empleo y actividad y al compromiso sobre igualdad de sueldo. El enfoque fundamentado en los lapsos de vida y la equidad impulsa la igualdad de obtener entradas de trabajo digno y productivo tanto para hombres como para mujeres, de igual manera con respecto a la educación y en las conyuturas de desarrollo para la juventud. Puede aumentar las posibilidades de oportunidades de trabajo en específico para las damas jóvenes. ¿Cuáles son los requisitos para la convocatoria? Los requisitos de estas convocatorias son los siguientes. Participan las personas que cumplan los requisitos de preparación y experiencia exigidos en el puesto. Ser mexicana de nacimiento extranjera con permiso migratorio que permita ejercer la función de trabajo a realizar y no haber sido juzgado con pena restrictiva de libertad por culpa dolosa y tener la capacidad para el desempeño de su misión. No ser representante de alguna liturgía eclesiástica y no estar incapacitado o incapacitada para el servicio oficial ni tener obstáculos legales y presentar y justificar las evaluaciones que señalan para todos los casos. ¿Cuál es la documentación? Comprobante de página asignado por la entrada al concurso, modelo de currículum de vida firmado en el que se especifique la experiencia y el mérito, documentación oficial actual con fotografía, firma, pasaporte o tarjeta profesional, acta de nacimiento, título matriculado en la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, constancia en labores, membretas que avalen el tiempo y las zonas de experiencia de trabajo y que comprueben lo que se establece en el currículum, documentación sobre la experiencia y los merecimientos descritos en el currículum y otros. ¿Cuáles son las etapas de procedimiento de selección de los aspirantes de la convocatoria con perspectiva de género? Las etapas de procedimiento de selección son revisión de currículum, examen de cognición y evaluación del ingenio, evaluación de la antigüedad y valoración que varía, conversación o entrevistas, decisión o determinación. ¿Cuándo se realizan las etapas del proceso de selección? Las etapas del proceso de clasificación se realizan en marzo. La publicación del aviso, el repertorio de aspirantes, la inspección curricular, el TEDx de conocimientos, la prueba de habilidades, la verificación y evaluación documental de la experiencia y el mérito. Y en el mes de abril se llevará a cabo la entrevista o conversación de la Comisión Técnica de Escogencia, donde se puede recibir información sobre estas convocatorias. Si deseas informarte sobre las convocatorias con perspectiva de género, se te invita a utilizar las páginas siguientes, que viene siendo la que tenemos aquí, miren. Pero de igual manera, queridos amigos, aquí les estamos brindando todas las bases y los requerimientos. Esto es para que ustedes ya tengan el conocimiento sobre todos los requerimientos, para que si ustedes están interesados, ya se preparen con tiempo, como lo mencionamos aquí, que las etapas de procesos de clasificación se realicen en marzo. Quizás algunos de ustedes van a decir, bueno, esta convocatoria ya pasó, ¿por qué no la compartes ahorita? Estos videos van con el fin de que ustedes ya tengan el conocimiento sobre todos los requerimientos y esta información de las bases a estas convocatorias. Nos vemos en el siguiente video. Dejen sus comentarios. Hasta pronto.